El alcalde de Mérida, Mauricio Vila-Dosal, manifestó su respaldo total al expresidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien buscará la candidatura a la presidencia del país. En entrevista, el Edil señaló que Anaya ha sido el presidente más exitoso de su partido al lograr consensos y ganar un buen número de gubernaturas bajo su gestión. Ricardo Anaya ha sido el presidente más exitoso en la historia del Partido de Acción Nacional. Nunca habían habido tantos triunfos en gubernaturas como las han habido bajo el mandato de Ricardo Anaya y asimismo Ricardo ha logrado lo que a todo mundo le parecía imposible, que era conformar este Frente por México, un frente donde va a estar trabajado junto al PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Si de por sí es ponerse de acuerdo en un solo partido, imagínense la hazaña que es lograr poner a tres partidos de acuerdo y Ricardo Anaya lo ha logrado. Y bueno, pues vemos que ahora también está muy bien posicionado en las encuestas para la presidencia de la República y por supuesto que estamos dando todo nuestro apoyo a Ricardo Anaya. Calificó a Anaya como una persona inteligente, capaz y con una visión de lo que hace falta para mejorar al país. Por otra parte, agradeció el apoyo de un sector del PRD en Yucatán para formar un frente amplio en el Estado con Mirasal 2018. Señaló que es momento de sumar y cerrar filas por un proyecto común. Al cuestionarlo sobre sus aspiraciones, Vila Dosal indicó que está esperando la convocatoria a las decisiones del PAN para tomar una decisión. La ley exige pedir licencia tres meses antes, en dado caso de que uno vaya a buscar un cargo que no sea la reelección. Y bueno, estamos hablando que tendría que ser en el mes de marzo, ¿no? Evidentemente, como tú lo sabes, la cosa está bastante movida. Los tiempos están, no adelantando, sino que los tiempos están empezando pues ya a manifestarse de una manera contundente. Y cuando tengamos ya una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PAN acerca de las próximas candidaturas, es cuando podríamos estar pues en una posición pues de saber cuándo tendríamos que tomar licencia, ¿no? Mientras no tengamos pues ahora sí que las designaciones del Comité Ejecutivo Nacional para saber quiénes serían los candidatos, pues no te puedo hablar de tiempos porque dependiendo pues el cargo que uno vaya a ocupar, evidentemente pues los tiempos son diferentes. ¿Va a esperar a que salga el candidato del PRI para tomar la decisión de la licencia? No, la realidad es que para nosotros es indiferente quién sea el candidato del PRI. Nosotros competimos contra un PRI que tiene un sistema, que es una estructura, que tiene una forma de hacer las cosas, que todos conocemos cómo opera el PRI y pues la verdad que es indistinto quién sea el candidato del PRI. Nosotros en el PAN estamos construyendo una propuesta, una propuesta ganadora. El PAN sin duda está en una inmejorable posición para ganar la gobernatura el próximo año, con frente o sin frente, ojalá que sea con el frente. Por último, informó que apoyará cualquier integrante de su partido que sea designado para buscar algún cargo de elección popular. Con imágenes de Francisco Baez, Alinean Hernández, Notivision. Gracias. 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 Gracias.